Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Rainbow Friends, L, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recome Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recome Tienes, 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 son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo Escuchen nuestras canciones en Spotify Tienes, 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 T